Amigos, seguramente ya se imaginarán por qué hacemos este video. Primero vamos a analizar un poco el insulto que eligió Kirgios al final del partido para referirse al Empire. Le dijo, con F, Tool. Tool, si uno fue a la escuela de inglés, digamos que lo va a traducir como herramienta, pero en realidad el significado urbano de la palabra Tool es una especie de persona con el ego sobreinflado que cree que actuando como un idiota va a ser cool. Básicamente sería eso. Bueno, según Kirgios, el Empire es un Tool, no el mismo. Así que eso fue como para terminar toda una noche muy, muy lamentable por parte del australiano, arruinando no solo lo que venía siendo un gran partido con Hashanov. De hecho yo estaba a punto de irme a dormir y me salió la notificación de que estaban jugando en ese preciso momento Kirgios y Hashanov. Y digo, wow, bueno, entonces la terminé viendo en el celular antes de dormir. Y terminé presenciando un show lamentable de Kirgios que obviamente ya nos sorprende, pero creo que ya ha sobrepasado todos los límites de la tolerancia, al menos de la mía. En el canal le hemos dedicado tiempo a Kirgios hablando de por qué se podría comportar así, por qué quizás podría ser bueno para el circuito, pero con la repetición de estas lamentables actuaciones y faltas de respeto al público, a los umpires, a los rivales, al menos por mi parte perdió todo crédito, al menos hasta que haya un cambio, o al menos hasta que la ATP barra ITE, si se quiere, tomen un poco cartas en el asunto y dejen de dar sanciones simbólicas, porque si vamos al caso del partido de ayer, Kirgios tendría que haber sido descalificado. Ya le habían sacado puntos, ya le habían dado warnings, se fue al baño, supuestamente se llevó dos raquetas y las partió. Pero el umpire fue informado y no hizo nada. Los torneos y los oficiales de las competencias no pueden ser rehenes del puntito extra de rating que pueda dar Kirgios, porque a la larga están poniendo en juego toda una tradición de este deporte que tiene más de 100 años. solo para que la gente o los jovencitos vayan y enloquezcan por un saque de abajo o un golpe entre las piernas de Kirgios, un insulto al aire, un escupitajo. Esa es la parte que me faltó aclarar. Le dijo Tool, y esa otra palabra antes, y escupió al mismo tiempo en dirección al umpire. Al mejor estilo Chela contra Hewitt. Con la diferencia de que el umpire no lo había provocado durante todo el partido a Kirgios, pésima actitud la de Chela también. En ese momento fue multado. Bueno, si esto se soluciona con 2.000 dólares de multa, 5.000 dólares de multa, 15.000 dólares de multa, para nosotros puede ser una fortuna, pero no es ni siquiera lo que estaría cobrando por jugar y perder ese partido. Me permito proponer, ¿por qué no una multa ejemplificadora? En la NBA algunos dueños de equipos han tenido multas de cientos de miles de dólares por insultar a los umpires, por estar en el box al lado de la cancha e insultar duramente a los umpires. No se puede decir mucho peor que Stood a un juez y escupirlo. ¿Por qué no una sanción de 250.000 dólares? Un cuarto de millón de dólares. Que Kirgios vaya a hablar con su contador y decir ¿Cómo puedo conseguir esta plata para pagar esta cuenta? Algo que realmente lo saque de su zona de comodidad y autoindulgencia, iba a decir de alguna manera, de creerse lo máximo en el tenis mundial y que todo el mundo le va a dejar pasar cualquier cosa porque es el gran Kirgios. A mí me encanta cómo juega Kirgios. Me parece que podría haber sido una gran adición al tenis mundial, pero más me encanta el tenis. Y Kirgios se va a ir, como si fue Koehler, Koehler, como si fue McEnroe, y perdón por poner la misma versión Koehler en McEnroe porque no tiene nada que ver una cosa con otra, McEnroe en su momento dio gran show en el tenis y también hizo unos cuantos papelones en la cancha y en su momento fue descalificado en un partido en Australia contra Pernford, si no recuerdo mal. Koehler fue sancionado de por vida por otras faltas a arreglar partidos, sospechas de corrupción y demás, pero su actuación en la cancha era lamentable, era provocar al rival hasta conseguir sacarlo completamente de quicio para sacar una ventaja deportiva. Koehler hizo lo mismo con Del Potro, sacó completamente de quicio y le terminó ganando ese partido a un muy joven Del Potro, partido que me arrepiento de por vida habermelo perdido porque estuvo en la mayoría de ellos y por otras obligaciones no pudo estar en el Del Potro, Koehler. Bueno, ya no hay más Koehler, pero Kirgios evidentemente atrae mucha más gente por el hecho de comportarse como Koehler, pero aparte jugar muy bien. Pero ¿hasta cuándo le vamos a dar crédito a Kirgios? Por solo el hecho de que juega muy bien. Ya el estrés femenino se está haciendo lo mismo con Serena Williams, que es absolutamente intocable. Después de haber hecho un enorme papelón en la final del EOS Open, empezó la maquinaria de protección a Serena, que la verdad daba un poco de vergüenza. Cuando tendría que haber recibido una multa y una sanción ejemplar, medios de diferentes entidades empezaron a hablar de lo grande que es Serena y de qué bárbaro como abrazó a Osaka. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando? Perdón. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando? Pues yo les puedo decir que hay un cambio en los chicos y hay una influencia que Kirgios está teniendo en ellos que es pésima. Me ha tocado pasarlo con jugadores que yo entreno, que me dicen directamente, quiero ser como Kirgios. Y yo les digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a primero ganar lo que ganó Kirgios, vamos a ganar un par de rondas de Wimbledon, vamos a ganar un que otro torneo de ATP, ganar un par de millones de dólares, y ahí si querés yo te dejo que te comportes como un imbécil, yo el otro día renuncio como entrenador tuyo y me voy. Pero hasta ahora vos no hiciste nada, vos solamente querés hacer la estupidez que hace Kirgios, pero no ganaste nada. Y ganarle a Roger, a Rafa y a Nole, y ahí empezamos a actuar como un imbécil, si querés. Y entonces todos los chicos al ver esto van a tomar el camino más corto, que es ser un idiota directamente sin haber tenido el trabajo de llegar hasta ese nivel. Porque al menos Kirgios seguramente tuvo que haber trabajado bastante para llegar al nivel en el que está ahora, y ahora simplemente su límite mental tocó el techo. Tocó el techo, pero violentamente, colapsó por completo durante el partido, y fue alrededor de una hora de monólogo insoportable, insoportable, que yo creo que tiene que empezar a remover algunas bases del reglamento. Sinceramente desconozco, es como cuando algunas personas se empiezan a meter en las zonas grises de los reglamentos, bueno, Kirgios está haciendo eso. En su momento, Claire contaba que el tiempo, el poner tiempo entre punto y punto, lo pusieron por él y por Iván Lendel. Porque Lendel estaba todo el tiempo sacándose las pestañas y demás, y poniéndose a serrín y tal con las manos, y tirando y ensuciando toda la cancha, y Claire que era uno de los primeros que iba y pedía la toalla todo el tiempo, todos los puntos. Entonces dijeron, bueno, no podemos esperar tres minutos entre punto y punto. Y ahora yo creo que es hora de empezar a poner una especie de regla, si es que no la hay, y pido disculpas y se me pasó eso. Como excessive chattering, podemos hablar en inglés, es como que excesiva charla. Bueno, ya hay un límite, no puedes hablar tanto, no puedes hablarle al público tanto. Puedes hacer un chiste cada tanto, pero yo creo que tiene que estar a consideración de la Payer, o juez general que estuvo ahí, de decoración viendo el partido. Porque no, 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 el rating, como en ese capítulo de Simpson, que dice cómo va la expedición a la luna, no, ni idea, todo el equipamiento es para medir el rating. Bueno, evidentemente, todas las autoridades estaban para medir el rating del partido y no para sancionar a Kirchhoff o controlar a Kirchhoff. Ahora seguramente me van a aparecer 3, 4, 5, 10, 20 fanáticos de Kirchhoff que me van a decir quién sos vos para criticar a Kirchhoff. Bueno, yo soy un entrenador de tenis, soy un periodista de tenis, tengo un canal de tenis y miro tenis, soy un fan del tenis. Y no quiero que el tenis se termine convirtiendo en un show dantesco y de circo por el solo hecho de atraer dos o tres personas o atraer algunas que otras nuevas incorporaciones al deporte que si los chicos se empiezan a aprender en el deporte por ver a Kirchhoff, la generación de acá a 10, 15 años va a ser absolutamente incontrolable e insoportable de ver. ¿Cuál es el modelo de los jugadores jóvenes de este momento? Mídolos Roger, mídolos Rafa, mídolos Nole. Digámonos que no se comportan ni siquiera parecidos a Kirchhoff. Kiyokovic en algún momento habrá hecho un poco de show, habrá imitado a alguien, no sé, Federer habrá partido una raqueta cuando tenía 20, 22 años, Nadal se acomodará mucho el pantalón y gritará mucho cuando pega, pero digamos que no son Kirchhoff ni los tres combinados en sus peores días. Así que yo creo que es tiempo de que la ATP tome cartas en el asunto, deje de ver los índices de rating y piense un poquitito más a futuro. Yo no puedo agarrar acá y sacrificar un animal solamente para tener 10.000 vistas más, porque a la larga van a decir este tipo es un tarado, este canal no se puede ver. ¿Y qué va a decir la gente? Ah, bueno, el tenis sí, me acuerdo, hace 40 años era un deporte de caballeros y era algo hermoso de ver y ahora simplemente gente escupiendo, gente partiendo raquetas y haciendo papelones, insultando a los árbitros, faltando respeto a los rivales. ¿En eso vamos a convertir el tenis? A mí me parece muy lamentable y ya lo vengo anticipando en algunos videos, creo que es tiempo de cortar con esto, dar una sanción ejemplar que duela, que realmente duela, no, no, no. Bueno, iba a cobrar 50.000 dólares, me descuentan 7.500. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Que sus sponsors empiecen a multar realmente o que haya una multa de todas las marcas de raquetas cuando rompen su raqueta. O sea, ¿tan mala es la raqueta? No, no es mala la raqueta, yo lo sé. En fin, yo también tengo sponsors, pero... pilas. Está partiendo 5 o 6 raquetas por partido. ¿Esa es la imagen que quieren? Está bien, el chico malo, todo bien. Pero, ¿esa es la imagen que quieren para su marca? Entonces, sinceramente, tuve suficiente de Kirgios, me gustaría saber sus opiniones. Esto es como una especie de descarga y también informarles a ustedes lo que vi y mis sensaciones. Porque realmente creo que para todo hay un límite y Kirgios lo pasó hace rato y por distancia. Así que eso es lo que tengo para contarles, me gustaría saber sus sensaciones. Acá temprano en la mañana, estaba pensando en subirlo en la madrugada, pero bueno, uno también tiene que descansar y trabajar. Así que eso, amigos. Espero que les haya servido. Me comenten. Ya saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.